Eso es como apretado, güey. ¿Estás apretado? No, vos querías hablar todo el rato, si está bien, ir así, una cada uno. Tú sentías confujado con tu propio acuerdo. Por eso, güey, vos no fuiste en avión a ver todo el rato, no caías en el asiento. Eh, por eso, güey, te echaron, tenías que comprar dos. Y la minera, no estaba de acuerdo. Y en un salón cama, pero tenía un puro asiento, mami, al medio. Me puso una cama. Y toda la gente al otro lado, para hacer contrasmesos, ya. Eh. Vamos a seguir buclando, Cecilia Poloco, Culeado, Rubio, Rubio. El bichoto. O sea, el bichoto a meter ese físico. El bichoto está gordo. Y me gustaría tener físico así. ¿Para qué? Para hacer meratuaje. Hay meratuaje. Tendría que tener un físico musculoso. Así, cuando se ven fome. ¿Y qué te haría ahí? Primero, siempre he dicho depredador o Walter White. Uno sería uno de esos dos. Primero, el primer tatuaje. Tendría que ser un diseño único. Oh, bacán. Este único, ¿aíste? ¿Este mundo de Red King Boy? Yo. Eso te lo hacéis con cortacartón en el liceo, culeado con el chure. No, no, no. Se tatuaban con cortacartón, güey, estos culeados, locos. Yo lo leía al chure. Con cortacartón y tinta así china. Pero no, era tinta pa' torta. Esa, guau, guau, tinta pa' torta con espinas de San Blanca. ¿Y cuál te hiciste así? Esa, caballuna. ¿Qué tatuaje te hiciste así? ¿Ah? Con tinta de esa. Tablón. Tablón, se lo hizo con cortacartón. Tibetano. No, se lo hizo con una micrófono que se vea, ¿no? Se la hizo con esa guaya de sistema que inventó en chure con un lápiz, un motor. Un motor, un lápiz, una guatanera, culeado. ¿Y qué consistía? Y soldábamos agujas, eran profesionales para soldar. Un tubo de lápiz. Un portamina, un portamina. Porque en el portamina donde sale la mina, tú ponías una aguja para dentro. ¿De coser? De coser, porque una aguja. ¿Una aguja de qué? ¿De qué? ¿De acocultura? Una de acocultura. ¿De una aveja? No, pero ¿de cuál puede ser? ¿De cualquiera? De jeringa. De jeringa. No, güey. Era de... De jeringa. De jeringa. De esas que vende el viejo en la micro y que enhebra con una güeya. ¿De esas no? O esas que se enhebra fácil. Y la soldada así como todo. Enhebra fácil. Enhebra fácil la he usado. Oye, yo. Impresionante. A ver, cariño, acepto y vamos a hacer que tus pruebas tatuadas en el problema, güey. Ya. Con esas bucas caen. Son manchados, aquí está pa' torta, mira. Bueno, que te vayan del choro, no es muy diferente, ¿eh? Todo igual, güey. Oye. No le tienes más miedo a ese cabrón, güey. Vamos a hablar de la pauta. ¿La pauta? ¿De dónde? Ay, esa señora. Horrible. La pauta. Oye, ¿y los abanicos ya usabas más abanicos ya? O alguno ya... Ya, podés hablar, vamos a hablar. Usabas, y para melina, ¿no? La melina de Milena. La milena. Y de... La de Mortal Kombat cuando le llegas... Cuando le llega la milena, un golpe, un swagger. ¿Cómo le haces? 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 Te sale bien. Te sale igual. Y ahora sí que hay en el... ¡Auuu! El culiado se transformó. Bueno, el culiado hace el sonido en el monandés. Soy yo nomás, eso culiado. ¿Qué tal? Le pagan bien el lujo. Se transformó. Van a hacer... Le di culé para allá. Le di una llena. ¡Auuu! Ya no puede. Me ha salido mal. Me ha salido a velocirrastro, culiado. Mira a velocirrastro. No, pero eso... No, pero eso... Velocirrastro es así, mira. Dale, ¿cómo le hacen? Porque en Jurassic Park yo soy fan número uno. Me sento a los diálogos a velocirrastro. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me sento a los diálogos a velocirrastro. ¿Cuál es el diálogo a velocirrastro de Jurassic Park? Dale, pal. No le creo así. Da igual, pa' ver, dale. ¿Cómo es el diálogo que cierren? ¿En qué parte? Cuando buscan al niño. Eh, cuando buscan al niño. Llega. 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 ¡Ah! Y ya, ¿eh? ¡Chancana! 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 Ya. Vamos a seguir con el... La pausa. Ya, vamos con la pausa. El abanico, ¿cuánto habían allá en el local? En el local. Un abanico personaliano. Esto es un reto. Todo lo que tú respondas, tienes que hacer con abanico. Un abanico. Un abanico. Un abanico. Un abanico de personalidad. Pones una palabra y tienes chistoso. Un abanico de palabras de cosas. Un abanico de chistes. Un abanico de sorpresas. No sé, yo creo que hay que pegarse algo de nuevo porque... Estoy en decair. ¡Fume, fume, fume! ¡Fume! ¡Fume! ¡Fume, fume! ¡Fume, fume! ¡Fume, fume, fume! ¡Fume, fume! Si esto no sale. Si lo ves. ¡Fume, fume! ¡Fume, fume! ¡Estás en los huesos! ¡Ay, ya! ¡Estás en los huesos! Yo tengo, y hambre tampoco Y hambre tampoco Yo tengo papitas, tengo papitas O los payasos chilenos Es que acá son poemas que te graban Los payasos Oye, tú querías ser un payaso, yo te escuché Yo igual te escuché agua Señor carabinero Comunico a usted La verdad es que antes que los que eran papás Nos decíamos son papás a los apoderados Eran apoderados La verdad es que soy un investigador apoderado Señor apoderado ¿Vos soy apoderado? ¿Este apoderado? ¿Este apoderado? Yo soy apoderado Lo único que le importa Estaban haciendo una convivencia Yo no soy operado Estaban haciendo una convivencia en el curso Yo soy dializado Yo soy dializado Yo soy dializado Yo estoy operado Estaban operado Estaban operado Ayer a vos le ofrecieron Sexo No, fue una logia Si ellos quieren chelar No, soy celíaco No, soy celíaco No, soy celíaco Señor celíaco Igual lo dejé yo así como ¿Qué va? Sí, soy celíaco La juventud así como Oh, buena Y decimos unos baila Y el bueno con este Soy LGBT Mira yo voy a bailar nalga Ay, bailando Yo soy LGBT+, ¿Vos soy LGBTQ+, Yo soy LGBT+, Yo soy LGBT+, Yo soy LGBT+, 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 ¿Cuántos abanicos ¿Cuántos abanicos Les da a este chiste? ¿Cinco abanicos? ¿Cuatro? Como los yumbitos Pues esta es la referencia Los abanicos ¿A cuántos están los abanicos? ¿Cómo pueden hacer Tantos chistes De los abanicos? Esa es una palabra Está bien nuevo Pues novedoso Está bien Está bien Me gustó harto Todo Me gusta todo Ayer fue un día muy extraño Fueron a una pool party Primero se me estaba arrancando Se me estaba cruzando La izquierda por la frontera ¿A dónde? Ayer lo ve Que este trabaja en la frontera Sí Grígido culiao Ay, pero no me pasó Una talla güera ¿Por qué aplaudo? No, aplaudí Y aplaudí cuando Aplicas una cosa Pero tú no tienes que aplaudir Cuando dices un chiste Porque te auto Te auto-plaza en tu nuevo cuerpo Y suena el micrófono fuerte Y Eso lo hacen muy flight Y se puede agarrar Los flautes se aplauden Los flautes se aplauden Bueno No hay flaute que no aplaude a sus tallas Flaute No hay flaute que no se flaute Flaute No se flaute a sus flautas Y minas que no hagan nada culiao No hay ni una mina que después de hacer un chiste No diga así Ajá No hay ni una mina No hay plazo que no diga Ajá Es agua de Jorge Ali Todas las minas Los locos lo hacen del mundo Todas de Chile Promesa que no se cumpla Ajá Ajá Después de hacer un chiste culiao Ajá Lo hace Independiente Los mira todos No bueno Ajá 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 Yo también se me salen algunos Pero es que No tenía otra reacción Bueno andas con sostene Ajá No, no es así Te salgo muy mal Le salgo muy mal ¿Cómo es? El día de No estás en la pauta tampoco eso Nada que ver Pues no Yo me hice mal Andas con sostene Ajá Ajá No, una mina así como No sé Ahí están las mujeres solteras Aquí estamos con la chiquilla Y está el animador de la disco Entonces el animador de la disco Le dice así Y usted está soltera Así Y va a mirar a la amiga Y si no está soltera Por ejemplo Va a decir Sí Ajá Y le va a decir Ajá No es cierto Pepito Ajá Ajá Platón ¿Por qué aplaudo? Yo no estoy soltera Amárrate Ya, amárrate Buenas cada pechula Ajá 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 Tirate un chiste de mina A ver, ¿qué mina es graciosa? Fíjate tonto ¿Qué trae la risa? Mujeres graciosas Ajá Como standard comedy ¿Qué chiste de mujer ha Hipotación? Te ha dado risa Así como No la tengo A mí ninguno No Sí, para mí sí ¿Cuál? Mi mamá es chistosa Ajá 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 Se pega buenas tallas Tiene una hueva así como Ajá 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 Mi mami no habla así Mi mami no habla así Eso chico Ah el otro que hace Y el botón le dice Mira lo bonito Le cae Eso no es Parry Eso es para audio nomás Porque hago muchos ridículos de cara Porque yo hago una imitación en Twitch En Twitch se está perdiendo un gran imitador Es Parry No puede ser no Un maricón Ya entonces ahora vamos a presentar El invitado ¿Quién es el invitado? Sí, pues ponlo ¿En qué año conociste el invitado? Yo este invitado lo conocí en el primero medio En el primero medio ¿Qué año habrá sido eso? Yo tenía que yo 35 Ahora tengo 2001 Ahí teníamos ¿cuántos? 14 años Ah no, 2001 2001 ¿Tenemos el 2005? No, sí, sí ¿Pero qué acabamos repitiendo? 2001 2001 ya, yo no lo sé 2001 ya conocí a este socio Yo llegué a un curso desconocido Con puros flighters Y estos eran estos flighters Pues estos eran de allá De donde vive Estaban negro Manolo Estaban de adelante Estaban estos locos de ahí Como de lo único Veréis como puro güero de discurso Desde octavo Esos cabros Eran los mismos Ya, esos locos eran como así Más choros Todas las bolas En el liceo sobre todo Y yo llegué con chamorro Yo me sentía con chamorro ¿Esa fue tu chapa? Chamorro No, era de chapa Era como Oh, mira estos locos Como son Como que no sé Estaba así de repente ¿Este compañero de chamorro antes? Sí, por toda la básica Ah Nos juntábamos Venimos para esta casa ¿Se le notaba ya? ¿Era Japi? ¿Se le notaba ya? ¿Es el niño Japi? ¿Es el niño Japi? Sí Yo nunca lo noté Porque para mí es normal Pero nuestros padres Dijeron que siempre se notó Cuando les contamos Que el loco salió del clóset Yo le dije Oye, este loco Me dijeron siempre se le notó Y yo No, 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 no No sé, yo no sabía Yo no callaba Yo era chico Crecí con el loco Y nunca lo noté Hasta el último Hasta la media Lo escondían en la boca Pero eso para nosotros Fue novedoso Ahora es normal ya En esta época Era novedoso Nosotros Hoy salió del clóset ese loco Ay, güey Debe tener SIDA Yo tengo cómoda No sé, yo no tengo clóset Que para él salió Tengo cómoda En ese tiempo decían Oye, el gay Debe tener SIDA De veras De veras Hasta la comida Ya, pero nada que ver Lo que estamos hablando Nada que ver Sí, pero nada que ver Señor Caravileros Mataron el gato Y que se lo entierren Como eso Ya, pero que hacíamos Para el gato Que los chistes LGBTI Cachantón más Sol La única cerveza Original de México Fíjale 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 Mati Tengo un paro Fíjale 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 Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos en la melina Vacilando en el año nuevo No, 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 no Si estábamos No, si estábamos hablando Otra cosa recién Otra cosa interesante Que era ¿Estábamos hablando? Antes que Pablo No deja No deja Ya anda a buscar Tu cagazo Se devuelve Uno Uno lo pela Uno quiere hablar De él sin él Y dice Ah Ah Dice Y es así Oye Este culiado Membo loco Ya ¿Qué estábamos hablando? ¿Y otra cagapo? ¿Y dos? ¿Y tres cedas? Ya Entonces Eso estábamos hablando ¿Cuándo conociste Yo conocí a este loco? ¿A mí? Yo tengo que Todo este curso extraño De locos Así como Oh Y se conocían Entre todos Y las minas Y todas las weas ¿Y qué ahí se le llamaban? Te cae tu madre Y yo me juntaba Con un niño Homosexual Mira Tiene cerveza En la nariz Así como Siempre Un conejo Tiene una lágrima Un moco Una secreción Culea facial Presente Con una lagaña Culeada Así Siempre tenías Las lagañas Con tierra Culeado Así en el ojo No te la Voy a ir a hallar tierra Te va a dar la enfermedad A ver Ya Y La amistad Estamos hablando Lo importante Que son las amistades La amistad En estos tiempos Ríe cuando Se senten triste Ríe solamente Por la U La U No No Buena buena Dejame ni con Ja De verdad Ríe cuando Se senten triste Falta No Pues me pueden Cantar la de Ja Pero no se la falta La de la U No se la de la U Y no soy de la U Sobre el paso mal Siéntese feliz Sale Te miras así Invitando a los dinosaurios Todas las invitaciones De los dinosaurios De los dinosaurios burdos De la edad De los dinosaurios burdos Para invitar dinosaurios No te sale No te salió Eso te faltaba Correrlo No te salió No te salió No te salió No te salió Gloria Benavides Estás imitando Ya Ya lo tenés cabreado Ya porque estábamos Cantando Javier con Ja De nuevo Vamos de nuevo Ahora Ríe cuando Ríe cuando Todos estén Triste Ríe solamente Por reír Si un mal paso Da Si él siente Feliz Porque el sueño Te pego ahí Tiene que hacer algo Tiene que hacer algo Tiene que hacer algo Tiene que hacer algo En su casa Ahora viene la parte Donde hay que hacer Una hueá mala Para que Juan se vaya luego Es como de comedia De mega Mega Tres besos Y un amor Pronto por Mega Mega La nocturna Ya estoy grabando Ahora sí Ahora sí ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso Vamos a tomar Este es un verdadero Vamos a tomar Se les quedó Los pincelos De los otros cabros Vamos a tomar Vamos a tomar Vamos a tomar ¿Querés puro grabar? Volvimos a la 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 No la es como con pena Si oye Yo pensé que estaba ahí enojado No Si la gente se equivoca Yo le decía a Harry Me siento mal Siento que te engañe Es una culia Amor está muy fuerte Maestro Maestro ¿Le puede bajar? Gracias Por ahí sí Hola 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 El tío de los controles El tío de los controles Oye Teche de menos Teche de menos Teche de menos Yo dije no me habla ahora Cuando está carreteando Me manda Audio chistoso Ya no le pone Me divierte a lo que subo Eso fue el corazón Eso me dolió Pablo no reaccionó Yo veía que estaba ahí Estaba ya ahí en los vistos Pero no reaccionaba nada A mí me da pena Igual yo sufría por el otro lado Y era por Paolo nomás ¿Cómo estáis güey? Güey 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 Contratamos al amigo De los dinosaurios Güey 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 Ahí me dijeron El mejor imitador de dinosaurios Y dije contratémoslo Nos dejaron una pauta Nos dejaron una pauta Unos amigos ¿Quién trabajan acá? Los que arriendan antes ¿Qué va? Bueno, son la pauta Los otros locos No Los que arriendan antes Pero podríamos terminarla Los que arriendan el estudio Antes que nosotros Este es un estudio Aquí se graban Dos programas De la radio Dejaron marcados Yero Moquillo O de esta lechita De esta lechita Y este Aquí nos presentan El invitado No, nada Está hablando Aquí nos lo presentan En este podcast Así que la atención Mala la atención En este podcast No, está bueno No, es que el invitado Siéntese como su casa Sí Ah, ya El invitado llega Nomás Aquí está Ahí nomás Por si No me presentan Vamos a tomar Si estamos aquí Ahí Están tomando El invitado A ti tipo No, no ¿Por qué? Estamos tan nombrando Cada rato ¿Por qué hay gente Que puede llegar nueva? Usted es el hombre Que imita dinosaurios ¿Por qué? El lunes Al oso El políglota Al oso El políglota El políglota El dinosaurio Es que se sale Toda la escena De Jurassic World Jurassic Park Bueno Y eres feliz Jurassic Sound Y no dice nada El tiranosaurio Rec Pero eso Para el próximo Habitado Ah, bueno Ahí tenemos Hay imitaciones ¿Verdad? El tiranosaurio Rec Debería ir a viña Bueno Lo que yo No iba a grabar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía que ir A tomar el búho Allá abajo A menos A menos A menos A menos No caí en un asiento ¿Puedo hacer una pregunta En su podcast? Díganle nomás Pregúnte lo que usted Quiera ¿Qué opinan De que el bombo Fica Los contrae Bueno Fome el bombo Fica Me gusta cuando grita Me cae mal A mí me gusta cuando callas Porque está como Eso ¿Te cae mal? ¿No te gusta? A mí no me gusta A mí no me gusta A mí me cae mal Y el otro día salió Que cobró 200 palos Por el muero 200 palos 200 palos Es que a la gente le gusta A la gente que ve tele le gusta Al 98% El chileno le gusta El bombo Fica Todo lo cual es un buen Soy del 2% Soy único y especial Yo también Estoy negociando Dentro de esa estadística ¿Tú también? Toma el disco Sauer por si acaso Y lechita Lechita Y lechita A probar la lechita Está ahí muy al medio La lechita Mi palo Saca la lechita de ahí Ay por qué te pasa Si cuando hagáis lo ríes Parece un pollo ¿Qué te pasó? Hoy están hablando Puras pelas De un avaligo No Pero en el otro La diferencia Un poca y el otro Es que nos cambiamos A silla No Yo ahora no hablo Yo soy el del Controles con el vidrio Ay no puedo mostrarle así Ahora porque No me pagan a mi Por esto A ti no te paga la marca Está para el 7Win Igual no te cuento Lo va a cubrir Error 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 Tienes que hacer como un diseño No hay que ser un web para el Vos parecís más un niño enfermo Que un gamer Porque el chonguito que tiene en la cabeza No le funciona A ver cojir Que bueno Que acomodado Que apoyado Que bueno Estaría bueno Y así no se le cose el remedio Porque aplaudo Vengo de otro lado Aplaudiendo Ay que bueno Tenéis mucho aplauso acumulado Oye me compré un micrófono Verdad Traelo Saquemos este Saquemos Era para eso Para volver a este podcast Y vestirnos Hablar Sin tapujos en la lengua Como se dice Sin paja en la lengua Sin pelo en la lengua Es decir las cosas como son Y como son las cosas No se La manícube La manícube Color del arcoíris Mira Esa güey tiene baba del oro ¿Cuál era la foto? No me entiendo la letra No me entiendo la letra No sé como me evalúan los profesores Que día Te miras la cara Nosotros nos quedabas como 4 o 5 4 o 5 Es fácil ser el primer lugar en la escuela de fermito Bailamos un poquito este Bailamos un poquito Se quedó muy volado ¿Cómo pedir plata? ¿Cómo pedir plata? ¿A qué te quiere pedir plata a tu mamá? Este es para pedir plata Los hippies son muy hediondos ¿Por qué la facultad dice que los hippies son muy hediondos? Era en verano ¡En verano! Debería estar arrugado ahí Los hippies son muy hediondos en verano A los sábados esos hippies son muy hediondos en verano Son como unos ratas así que venden como comida soya Como ese loco de acá, Johnny Cage Corta ahí, corta ahí ¿Sabes qué creo yo? Que hay que hacerle usted en el cerro Págate ¿O no? ¿O no queréis manejarlo? Deja tomarme la chat diciendo imbécil ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Te dijo imbécil? ¿Te dijiste imbécil? ¿Cómo te ocurre decir esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo le decís eso en mi casa? ¿Qué pasa? ¿Soy tonto? Yo voy a dejarte las cosas claras ¿Qué me dijiste? ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? ¿Qué? ¿Qué me dijiste hueá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué miráis así? ¿Qué? ¿Qué andáis mirando feo? ¿Qué? 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 Un dinosaurio Un dinosaurio Un dinosaurio Ese era mi dinosaurio Un dinosaurio Un dinosaurio Es un dinosaurio Y yo la lloría como un dinosaurio Yo no se hace como dinosaurio ¿Verdad? ¿Y vos? ¿Y cómo se hacele tú? Esa hueá Esa hueá es que se te atoró una hueá Un hueste pollo Un hueste pollo Y este medio de las... ¡Oh! Un jengar Así le hacía en la intimidad Así le hacía cuando entima ahí Está bueno Me imagino cuando entima este Si la excita No, ¿por qué vine para allá hermano? Esa hueá está brígida ¿no? O está acuática en la radio y pernaval No, ¿verdad? Terminamos Se convirtió en lo mismo Hasta luego Lo más importante En la vida es Sonreírle al mundo Con optimismo y fe Si tienes problemas O penas de amor Levanta tu frente Y ríe que es mejor Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Solo así podrás Ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Si un mal paso das Si un mal paso das Que te haga sufrir Debes ignorarlo Y vuelve a sonreír Ríe ricky Ríe cuando todos estén tristes Ríe solamente por reír Sola si podrás ser siempre feliz En risas tu vida debes convertir Ríe y contagia tu alegría Ríe con más fuerzas cada vez Si un mal paso das que te haga sufrir Debes ignorarlo y vuelve a sonreír